A ver, y ya que hablamos de autoridades, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha salido a desmentir que haya tenido un encuentro privado con el Papa Francisco. Esto a raíz de que en el diario oficial El Peruano había salido que dentro de su agenda, en Europa, en Italia, iba a tener un evento en el Vaticano. Pero eso no quiere decir que es una reunión con el Papa. Al Vaticano puede entrar cualquiera incluso a visitar. Lo que sí hubo fue un acercamiento, ¿no? Estamos viendo imágenes donde aparece justamente la máxima representante del Ministerio Público Peruano, Patricia Benavides, que viajó a Italia para cumplir con una serie de actividades oficiales. Figuraba efectivamente participar en una audiencia general del Papa. La salida del país de la titular fue autorizada por la Junta de Fiscales Supremos. Tuvo como lapso una semana. Igual que Dina Volvarte, dicen que no se han cruzado, pero han estado las dos en Europa, las dos en Roma, en fin. En el documento que fue publicado hoy lunes, es decir, al día siguiente, ha finalizado su recorrido en los referidos estados, cosa que ya es bastante irregular, deberían decir antes, ¿no? Va a haber un viaje, ¿no?, que autoriza a la fiscal de la nación a viajar. No, cuando ella regresa, recién sale publicado. En fin, respecto a este viaje, este tour, la fiscalía ha indicado que asistió a esta invitación y resaltaron que ella no tuvo ninguna reunión privada con el Papa Francisco ni ha coincidido con la Presidenta de la República. Ella declaró, además, escúchenla. El viaje a Roma ha sido por una invitación del gobierno italiano para una conferencia internacional sobre diplomacia jurídica y seguridad, en la cual hemos invitado a varios fiscales generales, entre los que se encontraban Colombia y Ecuador y Perú, los cuales hemos disertado de la problemática de lo que viene ocurriendo en temas de organización criminal y drogas. Definitivamente, en ningún momento, el asistente de Roma ha sido para una conferencia internacional, invitada por el gobierno italiano.